Seguimos, compartimos la agenda del presidente Javier Milley del viaje a Europa. Lo emprende en el día de mañana, por eso a las 9 del viernes 21, 9 de la mañana, hora de la Argentina, estará llegando a la ciudad de Madrid. Exactamente, y a las 14 tendrá una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le va a entregar la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Bien, 3 horas más tarde, 5 de la tarde, recibe el premio Juan de Mariana 2024 en el Real Casino de Madrid y diserta junto a referentes del ámbito académico. Y la actividad sigue el sábado 24, perdón, el lunes 24 de junio. La reunión con empresarios en Praga, no, teníamos otra placa antes que corresponde al sábado, si bien 22 de junio, parte hacia Hamburgo y a las 10 recibe el premio de la Sociedad Hayek. Bien, domingo 23 de junio, partida hacia la ciudad de Berlín, a las 7, encuentro con el canciller alemán. Recordemos que ese encuentro no es de la agenda oficial. Exacto, correcto. El lunes 24 de junio, ahora sí, una reunión con empresarios en Praga, que está a confirmar hasta este momento, 10.30, encuentro con el primer ministro, 12.15 recibe el premio del Instituto Liberal y a las 15 saludo con el presidente Chekov. Bien, el martes 25 de junio el presidente de la nación estará llegando a la República Argentina luego de esta gira por Europa. Y ahora sí, Pablo, nos despedimos. Nos vamos, claro, que la paso muy bien. Chao.